Hacía tiempo que no teníamos uno de estos, ¿eh? No mintáis, os encanta. Sobre todo por el mal juego pero buen Sonic. Ay, pillines, que estáis obsesionados. Comprad una taza, si sé que os mola. En fin, empecemos. Sonic Lost World fue un juego que llegó en 2013 para Wii U y Nintendo 3DS. Nos vamos a centrar sobre todo en la versión de sobremesa, pero tranquilos que le dedicaremos un pequeño apartado a la de portátiles. Este juego en su momento iba a ser exclusivo de PC, llegaría a Steam, pero Sega y Nintendo llegaron a un acuerdo firmando por tres juegos exclusivos de Sonic que llegarían a sus plataformas. Estos fueron Mario y Sonic en las Olimpiadas de Sochi 2014, Sonic Boom y Sonic Lost World, oportunidad que aprovecharon para repetir la fórmula de Colors, apelar al público de Nintendo. Incluso el prototipo del juego se llamaba Sonic Colors 2, aunque esta vez no les fue tan bien. Pero luego iremos con eso, vamos a empezar. Diría que no hace falta, pero en el fondo todos sabemos que sí, porque hay gente que no tiene una comprensión muy avanzada, y pues nada, que esto es una opinión personal, que no soy crítico de videojuegos, soy una persona que está haciendo un vídeo en su casa. Así que, eso, que nos lo tomemos un poco de tranquilidad. ¡Gracias! Arrancamos con la historia. Sonic Lost World comienza con una secuencia de persecución, en la cual Sonic y Tails intentan liberar una cápsula de animales que Eggman y sus secuáceas llevan en el Eggmobile. Tras esto, reciben un ataque del carahuevo y acaban en Hexagón, un planeta perdido en el cual Eggman se ha estado escondiendo. Y hablando del Mostachudo, tiene unos nuevos aliados, residentes de ese planeta, los Seti, también conocidos como los Mortíferos Seis. Hay quien diría que parece una parodia a los Seis Siniestros, pero nosotros vamos a llamarles los Seis Simpáticos, porque ni son mortíferos ni son siniestros. Parecen personajes sacados de una fiesta de cumpleaños. Ninguno de esos apodos hace que tengamos miedo de ellos, pero bueno, ya iremos con eso. Los Seti estaban trabajando para Eggman en contra de su voluntad. Son prisioneros, ya que Eggman tiene una caracola que es capaz de aturdirlos. Pero en un momento de la historia ven la oportunidad de tomar el control, convirtiéndose en un peligro para Eggman y el mundo de Sonic. ¿Qué por qué? Muy sencillo. Eggman había creado una máquina para absorber la energía de Hexagón, y los Seti tienen la habilidad de controlar campos magnéticos, así que los robots de Eggman pueden ser básicamente sus propios secuaces. Se apoderan de sus máquinas, incluyendo la máquina que absorbía la energía del planeta, con la que van a invertir el efecto de esta absorbiendo la vida del mundo de Sonic para hacerse más fuertes. Obviamente Sonic y Eggman terminan viendo ser una encrucijada, teniendo que formar equipo para derrotar a los Seis Simpáticos. De eso va la historia. Vamos con la jugabilidad. Los Walls es un cambio radical a la mecánica Boost a la que nos tenían acostumbrados años atrás, y eso es bueno. Decidieron ir un paso más allá y crear algo distinto. Sonic en este juego tiene dos formas de moverse, caminando o corriendo. Esto se hace con un gatillo trasero del mando. Hay momentos en los que preferiríamos ir más lentos, quizá. Aunque, sinceramente, yo nunca le di mucho uso. Volvemos a tener el Spin Dash, el rebote, y lo que quiera que sea esta cosa. Pero la habilidad estrella de Sonic en este juego es el parkour. Podemos correr por las paredes de una forma muy fluida, llegar a zonas más altas y darle así un aire muy fresco al título. Si se aprende a controlar bien, puede ser muy gratificante. El diseño de niveles es quizá lo más criticado de este juego, y no es para menos. Los Walls es algo más abierto que los niveles del estilo Boost, sí, pero tiene un diseño de nivel tubular, que condiciona mucho la experiencia de juego. En según qué niveles, sí, es bueno, pero no se siente como si estuviésemos jugando a un Sonic. Más bien, como se suele decir, es muy similar a Mario Galaxy, o incluso al cancelado Sonic Extreme en una de sus etapas tempranas de desarrollo. Aunque Izuka dejó claro que no se pensó en Extreme para la idea del juego. También os digo que este hombre es un poco mentirosillo cuando quiere, así que lo dejo a libre pensamiento. Los Walls mezclan niveles 2D y 3D como en los últimos títulos, y no es una mezcla mala, pero lo malo es que muchas de las veces son más disfrutables las secciones en 2D. Están mejor planteadas, mientras que las del 3D depende de cuál parecen vacías y poco trabajadas. No es que estén mal, pero sí que hay niveles que parecen reciclajes de otros, cambiando un par de cosas. Considero que la jugabilidad de los Walls habría funcionado más en niveles más abiertos, y os lo puedo demostrar, pero más tarde, sigamos. La música de los Walls es algo más relajada que otros títulos, aunque obviamente tiene temas cañeros, todo sea dicho. Hay varios temazos y otros que no llaman nada la atención, que parece que no estemos en un juego de Sonic. Os voy a dejar una muestra de algunas de mis pistas favoritas del juego. ¡Suscríbete al canal! Como extras, hay varias cosas. Tenemos a los Wisps, que los vemos durante todos los niveles, aunque aquí son más optativos que en Colors. Si no quieres usarlos, puedes pasar de ellos. Hay varios nuevos, algunos más interesantes que otros, pero en fin, no llaman nada la atención por su participación. Tiene un multijugador en la versión de Wii U, en la que uno juega con el Gamepad y otro desde el televisor. Y no está nada mal, la verdad. Lástima que esto se omitiera en la versión de Steam, aunque lo entiendo, no estaba pensado para ser todo en una misma pantalla. Hay misiones para coleccionar objetos como escudos, packs de rings o invencibilidades. Si conseguimos los rings estrella roja, desbloqueamos a Super Sonic, que aquí funciona mucho mejor que en títulos anteriores. Minijuegos para conseguir animales y puntos. Un mundo extra para cuando terminas el modo historia bastante divertido. Y DLCs bastante carismáticos y encima de forma gratuita. Uno es The Knights, que sirve para conseguir montones de vidas. Uno de Yoshi's Island. E incluso uno de The Legend of Zelda. El cual demuestra que, como decía antes, que sí se puede hacer un nivel de mundo abierto con la jugabilidad de los Wall. Mucha gente coincide en que esto habría funcionado mucho mejor para los Wall que un mundo tubular. Vamos a añadir una sección dedicada plenamente a los SETI. Que no hemos hablado mucho de ellos y son bastante importantes en este juego. Los SETI son seis bichos que poseen sus propias habilidades. Y durante la historia tratan de intimidarnos. El problema de estos es que no suponen reto alguno durante casi ningún enfrentamiento. Lo único que da problemas es Shabok y cuando le enfrentamos prácticamente estamos en el final de la historia ya. Hay diálogos muy intensos para unos personajes que parecen sacados de un mundo más amigable. Y la estética de los mundos de los Wall tan cartonizada no ayuda a que nos pongamos en situación. Si Shabok nos dice que esclavizará a Tails convirtiéndolo en un robot. No puedo pensar que esto sucederá porque el juego todo el tiempo es tan colorido que esas intenciones se ven poco probables, no intimida. Y en cuanto a la versión de 3DS, en ocasiones considero que es mejor que la de Wii U. Tiene niveles más extensos y variados en ocasiones. Algunos para bien y otros para mal, por supuesto. Además de que la curva de dificultad es más sólida. Aunque sí que se intentó hacer escenarios más abiertos y en varias cosas funciona mejor que el de su versión más potente. Sonic Lost Wall se acercó tanto a Mario que se siente como un juego más de este, aunque con una skin de Sonic. Hasta el propio Izuka reconoció esto, así que no son imaginaciones nuestras. En mi opinión personal, Sonic Lost Wall es divertido. No se siente como un juego de Sonic en muchas ocasiones, pero es divertido y muy disfrutable. Comprendo por qué la gente le tiene tanta tirria. Parte de esto también es que salió para la Wii U exclusivamente en aquel entonces. Y la consola no se estaba vendiendo apenas, así que no es que ayudase mucho a las ventas del título. Pero resumiendo, ¿Sonic Lost Wall es un mal juego? No, no lo es. Quizá cuando pienses en un juego de Sonic, Lost Wall no sea el primero del que te acuerdes. Al final, el target principal fue, de nuevo, el público de Nintendo. Y en aquel entonces la propia N no tenía tanto apoyo de sus compradores. La Wii U estaba siendo un fracaso. Y aunque fuese dirigido al público de Nintendo, se pasaron de la raya. A pesar de las cosas positivas que tenía, como la jugabilidad, que comenzaba a ser bastante similar a ese Sonic que probamos en Sonic Adventure y respondía tan bien. Ojalá se hubiese pulido más, pero... En fin. Luego tuvimos esto, que fue un claro paso atrás, al menos jugablemente. Pero bueno, nos guste o no, Sonic Lost Wall es un juego que es sólido, que funciona bien y se deja jugar perfectamente. Creo que más que decir que el juego es mejor o peor porque se parezca a Mario... Diría que depende de lo que tú andes buscando, puedas considerarlo más divertido o no. Pero en fin, me gustaría saber qué opináis de Sonic Lost Wall en los comentarios. Y nada más, nos veremos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Os voy leyendo, chicos. Sergián, SecaSonic se despide. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!